Muy buenas gente, hoy vamos a continuar con el señor de los anillos, el retorno del rey Y la última vez habíamos hecho la ruta del mago, pero para variar un poco voy a hacer la ruta del rey En este caso siempre la jugaré con Aragor Realmente era el que siempre me escogía Y la última vez habíamos hecho la ruta del mago, pero para variar un poco voy a hacer la ruta del rey Gracias 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 Aragor Lo único que no me gustaba del juego era el pedazo monólogo que se pegaba al Gandalf en cada nivel Y que encima te lo tenías que comer con patatas y no lo podía saltar de ninguna manera Pero bueno Vale Es que estoy todo el rato con el arco, ¿veis? Sabía que en cualquier momento los cabrones aparecían Lo problema es que ahora realmente no tenemos mucha vida En el sentido de que te meten un espadazo Y nos vamos a tomar por culo, nos quitan un huevo Que vengan, que vengan Joder, he quedado mal Menos lo que me gusta de este juego en comparación con las dos torres Que es muy probable que lo juegue también Es el hecho de que al menos vas acompañado Y no te comes tú todas las hostias Quiero decir, en ese sentido es algo más Sencillo O más fácil de superar Mierda Vale Cuidado con estos de aquí Al principio nuestras flechas son una mierda Y necesitamos tirar más de una y bien cargada para poder matarlos Vale Vale, puta madre Vale, por aquí No sé si había vida o flechas Sí Había experiencia, bueno Sé que había algo en plan oculto Que nunca viene mal Al menos más que nada para poder comprar Lo diré Poder comprar habilidades Que más adelante Creedme que nos harán bastante falta Yo esto de aquí No me acordaba No, pero no os mováis Ahí Supongo que va bien Al menos para ganar experiencia Por abajo puedo ir Bueno Nunca viene mal De esto no No me acordaba Realmente estaba investigando ahora A ver si desde aquí le puedo partir el escudo Ah, pero al menos le doy Puta madre Creo que es el de al lado el que tiene el escudo Pero le doy igualmente O sea, no sé para qué coño tiene el escudo Vale Mierda Más que nada Estos Me tocan mucho los huevos En el sentido de que Tienes que estar rompiendo el escudo Cada dos por tres Por eso los he querido matar a la distancia Realmente esta misión No es muy muy complicada Que digamos Quiero decir si os defendéis bien Este de aquí Si la jugáis en modo cooperativo Es mucho más sencilla esta parte Más que nada Porque uno dispara Y el otro bajando el puente Ahí lo hacéis más rápido Pero bueno Que tampoco son cabrones En el sentido de que Podrían poner Arqueros que se repitieran Cada dos por tres La poción de ahí arriba Sería interesante cogerla Ya sé que Al menos yo voy bien Pero igualmente Sería bastante interesante Matar a todos los enemigos Y luego Ir a por ella ¿Veis lo que os decía? A la mínima que nos dan un golpe Nos quitan demasiado Para Nos quitan demasiado Realmente Así ya vamos más seguros Aunque creo recordar Que ya mucho camino No debe de quedar Bueno Aquí la putada es que lo van alternando Ah vale no Solo ha sido el principio Ah pues no Si si Lo van alternando Con arqueros Y los que tienen el escudo Entonces ya se complica todo Entre que tienes que romperle el escudo Y esquivar las flechas al otro Por eso siempre intento Hacerlo a la distancia Aunque gaste flechas Pero realmente es bastante más útil Joder con la mierda La piedra no me da cuenta Otra vez Vale Y ahora ya que aparezcan Los del Ah no aparecen ahora Joder he quedado mal otra vez Míralos Ahora ya se aparecen estos El cuerpo a cuerpo Es más sencillo Por si Se intentan alejar Para lanzarte la flecha Y mientras se alejan Les cascáis Ya toman por culo No jodas ¿Te has sacado un master para eso? He dicho que no quedaba mucho Y yo recordaba que mucho no quedaba ya Más que nada Que lo Lo jugué hace poco Porque todo Todo no me No me acordaba Cuántas veces he subido el nivel ya Hostias Estos eran mis favoritos Cuando iba Se los tres a por él Parecía ahí una Pelea de colegio De patio de colegio Más bien Vale Sí Al ver esta estatua Yo también lo he pensado Mía Vale ya está Menos a romperle el escudo Así son más sencillos de matar Vale Vale aquí es volver a hacer la misma temática otra vez Buscar La palanca Pero Con cuidado De que vienen estos cabrones Y creo que después por aquí Es que sé que por ahí abajo Tienen que Que aparecer más Y la puerta Me parece que se va cerrando Me parece ¿Veis? Joder Joder macho Toma por culo Vale Vale Pues vamos a seguir Ah Ah veis Esta era la última parte Ya que recordaba Sabía que en sí La misión muy larga no era Se hace un poco pesada Para mi gusto Pero bueno Había que meter alguna parte De la ruta del rey Vale Esto en sí puede parecer complicado Dado que tenemos a Que nos vienen por todos lados Los enemigos Pero realmente Son enemigos Bastante simples Pese a que no tenemos Combinaciones compradas Ni flechas Ni nada La ventaja Es lo que os he dicho antes Al menos somos tres Donde Solo estuviera Laragor O cualquier personaje Que os escogierais Pero solo furais uno Seguramente Las pasaríamos más putas Pero al menos Los demás Les distraen Y tú puedes ir atizándoles De mientras Aunque sean con combos sencillos Da igual También los enemigos Que aparecen No O ponen mucha resistencia Lo que pasa es que este juego Es mucho más chulo Jugarlo en el cooperativo Es realmente lástima Que no No me pueda parar ahora Con un colega Para jugarlo Es mucho más chulo Cuando saque un poco de tiempo Seguramente me gustaría Jugarlo con algún colega Y aunque sea resubirlo Pero en el modo cooperativo Veis lo que os decía Ahora los últimos Aparecen ya con el escudo O sea Realmente no Ya matar Estos últimos Que os aparecen Más que nada Por los puntos de experiencia Eso es muy cansino Pero llegar a un punto Al menos con la ruta del rey Que llegaremos A ciertas partes Que será importante Tener compradas Muchas habilidades Por aquí Aragorn Tendrá que resistir Contra todo Como rey Intentar que enfrentarse A la verdad Desauna Junto a todos Aquellos Que teman amor Vamos a ver Vamos a ver Si hemos hecho Viloceberes Puta madre Vale Espero que me dé Para comprar bastantes cosas Vale Vamos a ver Vale Realmente voy a comprar Lo que creo que es Necesario Vale Y ahora ya me centro En los combos Este que va bien Este que va bien Y aquí hay alguno De 3000 No Vale Ya está Perfecto Y ahora si al menos Lo tendremos mucho más fuerte Vale No sé si se me ha ido A tomar por culo El El audio del juego Porque llega un punto Que lo he pausado Porque he escuchado Un pluf del altavoz Espero que no Porque sintiéndolo en el alma No pienso volver A resubir el vídeo Más que nada Porque tendría que empezar De cero Ya estaría en una altura Bastante avanzada Del juego Como para volver A empezar de cero Así que nada Seguramente Bueno Siempre digo La próxima semana La próxima semana No se pueden ser Dos o tres meses La próxima vez Que vuelva A jugar a este juego Seguramente Haré la ruta De los hobbits Y así Cada capítulo Se va variando Porque si no Será muy aburrido Ver tres vídeos Seguidos de la ruta Del rey Tres vídeos Seguidos de la ruta Del mago Considero que así Es más Llevadero Así que nada Como siempre os digo Muchas gracias por ver Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego